Una muy buena idea solidaria de los integrantes del Club Libertad. Claro, estos clubes mueven muchos simpatizantes, adherentes, que quieren la camiseta y les propusieron lo siguiente, vamos a anotarnos en el registro voluntario de Médula Ósea. Y así se acercaron esta mañana muchos de los hinchas para ayudar. El Club Libertad es uno de los primeros, el primer club de Bahía Blanca. Más adelante vamos a seguir sumando otros clubes, porque realmente la iniciativa de ser donante de sangre y médula ósea es muy importante para el centro y para muchas personas que esperan. ¿Cómo surgió la motivación de convocar a una institución deportiva? La idea surge más que nada porque son personas sanas, personas jóvenes, personas que pueden ser donantes. ¿Cuáles son los requisitos para venir a aquellos que estén interesados en formar parte del banco de sangre? Tener, ser mayor de edad, tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos y ser totalmente sanos y aptos para ser donantes de sangre. ¿Cuán importante es convocar a la gente, que se sume, ir ampliando este registro de donantes de Médula Ósea? Y mientras más personas se registren, más posibilidades tienen las personas enfermas que esperan un posible donante, ya que es muy difícil encontrarlo. Se dice que tenemos un donante compatible 100% entre 40.000 a 70.000 personas. O sea que la posibilidad del que espera es muy poquita si la gente no ingresa al registro. La convocatoria nos fue sugerida, nosotros ni bien estuvimos al llamado, atentos a la respuesta de decir que sí, y bueno, nos pareció una buena iniciativa para el club, para la fundación, aparte provechosa para todos también. ¿Conocían de la importancia de la donación de sangre y sobre todo para un registro de Médula Ósea? Sí, teníamos idea y tratamos de concretar el hecho para poder responder porque sabíamos que es mucha la demanda que hay y tratamos de convocar lo más posible para poder concretar esto, que sencillamente sabemos que no es fácil, que se necesitan bastantes dadores y bueno, siempre tratando de ayudar un poco con nuestro granito de arena como parte del club y como institución. Nosotros el aporte que podemos dar y lo que nos toca hoy.